La última cancioncita que haremos es una canción que prácticamente se puede considerar el himno de Rastlan, espero que les guste, creo que a mucha gente les gusta. Y esta canción inició hablando como una canción que solamente exponía un asunto como más de desamor, pero súbitamente cambió y se volvió una forma para poder expresar tu descontento hacia muchas cosas que suceden en el país, que suceden con nuestros gobernantes y creo que se volvió más eso, un grito de lucha, un grito de pelea y por eso el día de hoy la queremos tocar, dedicada a todos nuestros gobernantes, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Alfredo del Mazo, a todos y cada uno de esos cabrones que se dedican a robar, nosotros venimos a cantarles esta canción de manera frontal y de manera directa, nos han llevado a eventos de los diferentes partidos y también se las cantamos y lo seguiremos haciendo, esta canción se llama A Chingar a su Madre, espero les guste. Les presento a mi carnal Juanito, ¿qué digo? Mi carnal, mi hermano Juanito, que el día de hoy le toca desquintarse aquí en el foro en el sótano cantando, ya hasta se puso nervioso muchachos, pero espero les guste. Rastlan, Rastlan sonando y esto se llama A Chingar a su Madre y dice venga, por los ojos que no me han mirado, por las manos que no me han tocado, por los labios que no me han besado y por los sueños que ya no he soñado, es por eso que te pido que no sigas caminando sobre el suelo que he formado, con un poco de sudor, sí con muy poquito sudor, pero con mucha pasión, ya lo ves que no fue tan difícil, y esos días de tus fingidas caricias, tus pechos y tu sonrisa, ahora me voy a destapar, pues tengo buzos en sechechar, muchas manos que tomar, algunos puestos que libran, muchos tragos que tomar, algunas crudas que jurar, mucha hierba que fumar y unos vistos que pegar, llegó mi hora de festejar, el día no tener de más, el poderme carcajear en tu cara, destruyendo, como hiciste alguna vez cuando me tenías a tus pies, lo importante es al revés, por la luna que no me ha alumbrado, por las flores que no he pisado, en el camino que no he caminado, y a chingar a su madre por las jaladas de tu padre, y las pastillas que tiraste, y a veces que no aflojaste, el arte que siempre solicitaste, y que los hoteles nunca pagaste, y a chingar a su madre por las darbías de tus días, que siempre estaban diciendo, que yo no te merecía, chingar a su madre el tiempo que me jodiste la vida. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Yes, man! Tocando positivo, con todo el cariño del mundo, muchísimas gracias a todos por estarnos siguiendo, chicos, de verdad, toda la vibra de Rastlan, estén al pendiente de nuestras fechas, rápidamente en Facebook, pueden checarlo, facebook.com, Diego Noel Rastlan, arroba Rastlan en Twitter, Rastlan Oficial en Instagram, en YouTube, chéquennos, carnales, estaremos dando noticias, se sorprenderá mucho de lo que pasa con Rastlan, y ahora sí vamos a cantar un poco del himno, del himno de Rastlan, que suene, que suene, que suene. Y a chingar a su madre por las galadas de tu padre, y las pastillas que tiraste, tal vez es que no aflojaste, el artex que siempre solicitaste, ¿y qué? y los hoteles que nunca pagaste. Y a chingar a su madre por las darbías de tus días, que siempre estaban diciendo, que yo no te merecía, chingar a su madre el tiempo que me jodiste la vida. Y a chingar a su madre por las galadas de tu padre, y las pastillas que tiraste, tal vez es que no aflojaste, el artex que siempre solicitaste, ¿y qué? y los hoteles que nunca pagaste. Y a chingar a su madre por las darbías de tus días, que siempre estaban diciendo, que yo no te merecía, chingar a su madre el tiempo que me jodiste la vida. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima banda. Gracias.